¿Alguien aquí pidió una pizza? Por favor, tranquilícense, vamos no peleen, voy a decirles algo que deben saber Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, el compartir nos ayuda a vivir Cantemos todos Lo mío es tuyo, lo mío Oye, deje esa pizza, basta Compórtense y no se peleen, escuchen al tío Charlie Puede ser mayor o ser menor Pero compartir nos ayuda a vivir Si tienes poco, tienes más, lo que hay chance es compartir Todo muy rico pesará, se aprende ya Todo a compartir Lo mío es tuyo, lo suyo es mío Todo muy rico pesará, se aprende ya Todo a compartir Puede ser mayor o ser menor, pero con mucho más vas a tener, nos ayuda a vivir, y más vas a tener, si compartes, y más vas a tener, si compartes, más vas a tener.